¡Ey! ¡Cosmigado! Supongamos que... ...organizaremos el equipo de béisbol de la casa del actor retirado. Y... yo soy el entrenador. Ahora... ¿Eres el entrenador del equipo de béisbol? Sí. Yo quiero pertenecer a tu equipo de béisbol. ¿De verdad? Quiero saber el nombre de los jugadores para que cuando juegue con ellos pueda llamarlos por su nombre. ¡Oh, claro! ¿Sabes que el jugador de béisbol tiene nombres muy especiales? Sí, muy especiales. Sí, como Joe, el pegajoso. El demonio dama. El barbero bobo. El barbero bobo. ¡No lo conozco! Bueno, veamos. En el equipo tenemos a quién es la primera, cuál es la segunda, no lo sé en la tercera. Pero ahora dime sus nombres. Dime sus nombres. Ya te dije. ¿Quién es la primera, cuál es la segunda, no lo sé en la tercera. ¿A vos eres el entrenador del equipo? Sí. ¿Sabes los nombres? Claro. Dime los nombres de mis compañeros. ¿Quién es la primera, cuál es la segunda, no lo sé en la tercera. No ha respondido. Dime los nombres. ¿Quién es la primera, cuál es la segunda, no lo sé en la tercera? Ahora... ¿Sabes los nombres de tus jugadores? ¿Quién está en primera? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿El de primera base? ¿Quién? ¿La primera base? ¿Quién? ¿El de primera base? ¿Quién está en primera? ¿Por qué me lo preguntas? No lo sé. Un momento. Dime, ¿quién está en primera? Así se llama. Dímelo. ¿Quién? ¿El de primera? Así es. Así se llama. No has contestado nada. Ya lo hice. ¿Sabes el nombre del de primera base? Pues dímelo. ¿Quién? ¿El que juega en primera? ¿Quién está en primera, Luz? ¿Por qué me lo preguntas? No me enfades. Te digo que... Solo te dije quién está en primera. Sí. Pues dímelo. ¿El es? ¿Quién? Te dije que cuál está en primera. No, no, no. ¿Cuál está en segunda? No dije quién está en segunda. ¿Quién está en primera? No lo sé. Él es en tercera. No hablemos de él. Ahora espera. Espera. No, tomamos base por base. ¿Cómo? ¿Cómo dije tercera base? Mencionaste su nombre. ¿Mentioné su nombre? Sí. No sé cómo se llama ninguno. Tan solo. No mencioné ningún nombre. ¿Cómo no? Acabas de hacerlo. ¿Cuál es el nombre del segunda base? ¿Cuál es la segunda? ¿Quién está en segunda? ¿Quién está en primera? No lo sé. ¿Quién está en tercera? Él es en tercera. Espera un momento. No mencioné el nombre del tercer abajo. ¿Quién lo hiciste, Luz? ¿Quién es el que está en tercera base? ¿Quién está en primera? No dije cuál está en primera. ¿Quién está en segunda? ¿Quién está en segunda? ¿Quién está en segunda? ¿Quién está en primera? No lo sé. todavía. Lo sabes, acabas de nombrarlo. ¿Lo hice? Sí. ¿Hay jardinero central? Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué? ¡Aquí se llama, no sé! ¡Todo financiado tiene una pregunta! Sí, ya te la contesté. Dímela. Dime. ¿Qué? El nombre del jardinero. ¿Por qué? ¡Porque quiero saberlo por eso! Oh, vamos, ya sabe los nombres, acabas de mencionarlo. ¿Quién es el jardinero central? ¿Quién está en primera? ¿Quién está en segunda? ¿Cuál es el segundo? No lo sé. ¿Sabes el nombre de los jugadores? Escúchalo, no me has comprendido. Tengo un primera base. Sé que lo tienes. También el nombre es el segundo base. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre del primera base? ¿Cuál es el segunda base? Yo estoy preguntando. ¿Cuál es el primera base? ¿Cuál es el segunda base? No, no puedo explicarme. ¿Quién es el segunda base? ¿Quién está en primera? ¿De qué base estamos hablando? ¿De qué base? ¿De qué? Tú quieras hablar. Bien. ¿Quién está en primera? Sí. ¿De acuerdo? Espera, no, no te pongas a fe, ¿eh? ¡Cabas el primera base! Cuando le pagas al primera base, ¿quién recibe el dinero? Lo recibe todo. Hasta el último centavo. ¿Quién lo recibe? Así es. A veces su esposa viene a cobrarlo. ¿La esposa de quién? Sí. ¿Por qué no, Lu? Se lo ganó. ¿Quién? Sí. ¿Cuando le pagas al primera base, firma un recibo? Claro. ¿Cómo firma? ¿Quién? Al que le pagas. ¿Quién? Al que le pagas. Así es cómo firma. ¿Quién lo firma? Sí. El primera base. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Escucha, ¿quién es un primera base? Sí. Y le dices, aquí está tu paga. ¿Firma el recibo? Sí. ¿Qué es lo que pone? ¿Quién? El tipo a quien le pagas. Así lo firma. Así firma quién. Claro. ¿Tiene que firmar el recibo o no? Lo firma, Lu. ¿Cómo firma su recibo el primera base? ¿Quién? El primera base. No comprende. Te pregunto, ¿cuándo le das el dinero, cuál pone su nombre en el recibo? Un momento. ¿Cuál firma el suyo? ¿Quién firma el suyo? Sí, el suyo. ¿Cuál es el nombre del primera base que firma? ¿Cuál está en segunda base? Estoy preguntando quién está en segunda base. ¿Quién lo sé? Tercera base. ¿Y el nombre del jardinero central tampoco lo sé? ¿Tenemos lanzador? ¿Sería un buen equipo sin lanzador? Claro que no. Dime su nombre. Mañana. Dímelo. No puedo cambiar sus nombres. ¿No lo dirás hoy? Te lo estoy diciendo. Anda, dime su nombre. Mañana. ¿Por qué no me lo dices hoy? Te lo estoy diciendo. Dime su nombre. Mañana. Está bien, ¿a qué hora me lo dirás mañana? ¿A qué hora qué? ¿A qué hora me dirás quién es el lanzador? ¿Quién no es el lanzador? Llego a ustedes y me dices que está en primera. Entonces, ¿cuál es el lanzador? ¿Cuál está en segunda? No lo sé. Tercera base. Tercera base. Tercera base. ¿Tienen catcher? Claro que sí. Tenemos un catcher en el equipo de béisbol. ¿Cómo se llama? Hoy. Hoy. Mañana es el pitcher y el catcher. Ya entendí. Ya entendí. Solo que tenemos dos días en el equipo. Pero no puedo cambiar sus nombres. ¿Sabes que soy un buen catcher? No lo sabía. Te diría una jugada. Mañana es el pitcher de mi equipo, ¿verdad? Mañana lanza la pelota, yo la atrapo y aquí viene lo bueno. Le devuelvo a mañana el pitcher. ¿Por qué creamos que soy el catcher? Cuando mañana lanza la pelota, el bateador le pega. Y cuando le pega a la pelota, yo la atrapo y la mando a primera base. ¿Y en primera base está quién? Eso. Primero, ¿qué has dicho bien? No sé de qué estoy hablando. Eso es todo lo que tienes que hacer. Arrojar la pelota a primera base. Sí. ¿Y quién la tiene? Claro. Claro. Escucha, el equipo de primera base. Toma la pelota y ponemos auto al corredor. Au. ¿A quién le arrojo la pelota? Naturalmente. ¿A quién? Sí. ¿Y quién la tiene? Claro. Oh. Ya está. ¿Y le arrojo la pelota a Claro y quién? No, no, no. Un momento. La arrojas a primera base y quién la tiene. Claro. Sí. Ya entendí. Qué fácil. Tomo la pelota y la arrojo a Claro. Oh, no. ¿La arrojo a quién? Claro. Eso estoy diciendo. ¿Cómo estás diciendo? ¿A quién le arrojo la pelota? Claro. Pregúntame. ¿Le arrojas la pelota a quién? Claro. Dije lo mismo. Dije lo de nuevo. ¿Le arrojó la pelota a Claro? Claro que la arrojas a quién. ¿Y quién la tiene? Claro. Claro. Eso dije. Ya está. El que se la atrapará. Es la que la atrapará. No te preocupes. ¿Quién la tiene? Sí. Será mejor que la trate. Bien. Ahora la arrojo a quién. Pero supongamos que el corredor fue a segunda. ¿Quién toma la pelota y la lanza? ¿Cuál? ¿Cuál? No lo sé. No lo sé. A mañana. Triple jugada. Bien dicho. Otro tipo batea una pelota elevada. ¿A por qué? ¿Por qué? No lo sé. Está en tercera y me quedé como al principio. Bien. ¿Qué dijiste? Como al principio. Oh, ese es nuestro mejor jugador. Como a ti te gusta.